... Estamos hablando de integración. Estamos los centroamericanos bien integrados, como les decía antes, que estamos satisfechos. No es el número de reuniones lo que nos va a integrar, es los resultados, los objetivos que logramos en cada una de las resoluciones. Gracias. Yo comparto que debería ser un vocero rotativo para que nos dé oportunidad a todos los países de tener una participación. Pero pienso que no deberíamos tener diferencias alrededor de esto, nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que lamentablemente tenemos que ser realistas. Esta será una cumbre más, llena de contenido de papel y de declaraciones de buenas intenciones, pero con muy pocos resultados prácticos. Gracias.